¿Qué es un contenedor? Antes que nada, ¿quién soy yo? Soy Juan Carlos, soy desarrollador de software, me gusta en general, de desarrollo de software me gustan muchas cosas, específicamente sistemas distribuidos, entender cómo funcionan muchas computadoras entre sí, los lenguajes de programación como tal me gustan mucho, y aplicaciones móviles, porque creo que meten sistemas distribuidos con lenguajes distintos de programación y demás. Actualmente trabajo en una startup aquí cerquita que se llama Opianalytics, lo que hacemos es ciencia de datos y data engineering, y en general trabajar con un montón de datos y demás, y pues estamos contratando, si quieren, les puedo dar más detalles al final. ¿Qué vamos a ver hoy? Como decían al principio, vamos a entender qué es un contenedor. Un poquito más enterado. Vamos a entender qué es un contenedor, para qué sirven, y más que nada, entender cuáles son las bases y como las partes principales de un contenedor y cómo funcionan. Entonces, para eso justo vamos a continuar, a crear uno desde cero. Lo que me interesa que se queden de esta plática es que poder explicar que un contenedor no es una cosa como mágica que únicamente se utiliza vía Docker y demás, sino más bien que son simplemente un montón de ladrillos que nos ayudan a crear algo. Entonces, vamos a hacer varios experimentos para ver cómo significa eso y qué es lo que pasa internamente. ¿Qué no es un contenedor? ¿Qué es lo que...? O sea, seguramente muchos de nosotros hemos escuchado el concepto de contenedor o de Docker y demás, pero hace mucho tiempo cuando estaba, antes de preparar plática y demás, más bien, cuando de repente empiezan a escuchar Docker y demás y la gente habla de contenedores y que están revolucionando la industria del cómputo y no sé qué más, uno no entiende qué es lo que significan y qué es lo que hacen y demás. Entonces, cuando empecé en esto, uno luego, luego empieza a ver por qué un contenedor y no, por ejemplo, una máquina virtual. Un contenedor no es una máquina virtual y es por lo que vamos a empezar aquí ahorita. ¿Qué es una máquina virtual? Una máquina virtual es una abstracción en donde existe un ente que se llama hipervisor, que lo que permite es decirle a alguien más cómo utilizar el hardware para poder montar un sistema operativo ahí encima. Entonces, este hipervisor se encuentra entre el hardware y el sistema operativo, dependiendo del tipo, puede estar más adelante o más atrás, y lo que hace es justo gestionar los recursos de la computadora para poder montar un sistema operativo ahí encima. Entonces, dentro de una computadora podemos tener N números de sistemas operativos, pero esto implica que cada sistema operativo tiene sus recursos. O sea, vía este hipervisor le decimos, este sistema operativo que puede ser, por ejemplo, Ubuntu, tiene acceso a 4 GB de RAM y a 2 CPUs. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, cuando instalamos el sistema operativo, se instala todo completo. Todas las bibliotecas del sistema operativo, todas las aplicaciones que requiere, y además se instala un kernel, porque cada sistema operativo tiene uno. Y ya, entonces, ese sistema operativo que se puede ver ahí, está tapado únicamente a 4 GB de RAM, o lo que le hayamos dicho, y la cantidad de CPUs y la cantidad de Discord. Eso es una máquina virtual. Entonces, ¿qué es un contenedor? ¿Y cuál es la diferencia? En el... A nivel Linux, existe el kernel, que es el encargado, lo que se encuentra aquí abajo, de gestionar los recursos con la computadora, la memoria RAM, los dispositivos y demás. Ese espacio está reservado exclusivamente para el kernel, y justamente se llama espacio de kernel, o kernel space. Donde nosotros trabajamos, donde creamos aplicaciones, donde creamos bibliotecas y demás, es todo lo que se encuentra arriba, el user space. Entonces, un contenedor es un montón de... Es justo una capa intermedia que se dedica a gestionar cosas del lado del kernel, para que estos procesos los puedan utilizar. ¿Cuál es la diferencia con una máquina virtual? Una máquina virtual, cada sistema operativo de una máquina virtual tiene un kernel, mientras que en un contenedor, únicamente está el kernel donde se encuentra corriendo en la computadora. Podemos verlo en esta imagen. Tenemos... Esta es una máquina virtual, son diferentes sistemas operativos, son tres por ejemplo, y cada uno tiene un sistema operativo, el cual tiene el kernel, versus en los contenedores, únicamente nos estamos enfocando en las aplicaciones y demás. Y compartiendo el mismo sistema operativo y el mismo kernel. Entonces, ¿qué es un contenedor? Un contenedor es una abstracción de herramientas entre el kernel de Linux y el user space, o sea, donde corren los procesos. Además, un contenedor permite aislar procesos. ¿Qué va a ser esto? O sea, tenemos justo un contenedor que vía... Tenemos un proceso, perdón, que vía estos ladrillos del contenedor va a estar aislado, va a estar arreglándose entre los demás procesos de la computadora y los del mismo... Los que se encuentran dentro del contenedor. Además, dado que no tenemos que instalar un sistema operativo completo, dado que no tiene un kernel y demás, son muy ligeros. Nada más, dado que están compartiendo lo mismo que se encuentra dentro de la computadora base. Entonces, un contenedor funciona como una unidad estandarizada de cómputo. Vamos a ahondar un poquito en esto un poco más adelante. ¿Cómo hago un contenedor? Casi, o sea, si han trabajado con contenedores y Docker, cuando ustedes quieren levantar un contenedor que corra Ubuntu, le escriben Docker Run, la imagen que quieren utilizar y el comando, o construyen su Docker File que va a trabajar sobre eso. Y Docker se encarga de hacer un montón de cosas por adentro para poder darles a ustedes un contenedor. ¿Pero qué es lo que pasa internamente? El kernel de Linux provee distintas bibliotecas y distintas herramientas que permiten hacer que Docker funcione. De alguna forma construyera un Docker. Estas cosas que se requieren principalmente para hacer un contenedor son dos y opcionalmente tres. La primera son namespaces, la que es opcional es un file system, y la tercera son control groups. Ahorita más adelante vamos a ir poco a poco haciéndolas. Y van a quedar un poco más claras. Y qué mejor forma de entender cada una de estas cosas que hacer un contenedor. Y eso es justo lo que vamos a hacer. Vamos a intentar replicar el comando Docker Run y ejecutar un comando dentro de un contenedor. ¿Va? Entonces, ¿qué necesitamos? Lo primero que necesitamos es, para poder hacer este ejemplo, decidí, bueno, en general esta charla está basada en una plática y en un blog post de una ingeniera muy muy buena que trabaja sobre seguridad de contenedores que se llama LissRights. Les pongo las referencias más adelante. Y un ingeniero que trabaja en IBM, que hace como tres años escribieron un blog que justo trata de cómo generar un contenedor. Entonces, dije, ah, ok, está bueno, vamos a ver de qué trata la plática y todo. Y lo que vamos a hacer es justo elegir, o sea, dado que justo estos ladrillos que se requieren para poder construir un contenedor están dados en el sistema operativo Linux. Linux, cualquiera puede utilizar un lenguaje de programación, sea C, sea Go, sea lo que quieran, para poder desarrollar un contenedor. Por ejemplo, Docker está hecho en Go. Hay más formas de correr un contenedor, está Docker, bla, 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 ahorita lo vemos. Pero, vamos a hacer ahorita un contenedor en Go. No es necesario que sepan Go, más bien, es importante que entiendan qué es lo que necesitamos trabajar para esto. Entonces, lo primero que necesitamos es justo esto de aquí. La parte de este lado es un programa que permite ejecutar programas. Lo vamos a ver ahorita. De este lado tengo este programa en Go, que es la primera parte. Y lo que nos permite hacer es ejecutar un programa. Lo que voy a hacer es ejecutar el programa base1.go, que va a ejecutar echo holamitop. ¿Y qué aparece? Dice, ok, voy a ejecutar holamitop. Y lo que va a hacer internamente es llamar al sistema, ejecutar el comando, y aparece holamitop. Fin. Esto nos permite ejecutar cualquier programa. Podemos, por ejemplo, ejecutar la fecha. Y nos dice la fecha. O podemos ejecutar, por ejemplo, una terminal. Estoy dentro de bash. Eje corriendo dentro de eso. Es un programa simple que nos permite ejecutar programas. Nada más. Vamos a ir aquí. Listo. Luego, la siguiente parte que necesitamos es una forma de poder controlar el ambiente donde se encuentra corriendo ese programa. Entonces, separe justo la parte donde se ejecuta este programa. Arriba se llama parent, que va a ser quien va a llamar, quien va a generar todo este ambiente necesario para poder eventualmente generar nuestro contenedor. Y child, que lo que hace es justo ejecutar el programa. Vamos a verlo nada más. Es muy sencillo. Si yo ejecuto el mismo programa, por ejemplo, run echo hola. Me dice, ok, yo padre ejecuto, voy a ejecutar a un hijo, mi ID es el 9495, y yo hijo voy a ejecutar hola, con otro ID diferente porque soy otro proceso. Ejecuto hola y termino. Simplemente es un programa que ejecuta otro programa, y este primer programa nos permite construir el ambiente necesario para poder modificarlo y eventualmente generar un contenedor. ¿Hasta aquí todo bien? Va. Entonces, ya tengo como mi base. ¿Qué es un namespace? Les había dicho que son tres cosas importantes. Namespace, un file system y control groups. Un namespace es lo que se puede ver. ¿Qué es lo que va a ser el namespace? Es el encargado principal de aislar los procesos del sistema operativo. Hay un comando que permite acceder a esto. Como les digo, namespace y control groups es algo que Linux tiene. No depende de un programa, no depende de nadie, simplemente son parte de bibliotecas y parte de procesos que existen dentro de Linux para poder trabajar. La forma en la que podemos acceder a estos namespace es vía un comando que se llama onshare. Lo vamos a ver ahorita nada más. Vamos a ver acá abajo. Ay, perdón, me equivoqué. Estoy de acá. Ahí está. Man onshare. Un poquito más chiquito. Ahí está. Man onshare dice, ejecuta un programa con algunos namespaces descompartidos del padre. Y justo lo que dice dentro de su documentación es, este comando te va a permitir utilizar los namespaces para poder aislar procesos. Y ya te explica cómo funciona. Y ya. Entonces, vamos a salir de aquí. Y regresamos acá. Existen seis tipos de namespaces que se pueden utilizar. UTS, que aísla el hostname. PID, que aísla la tabla de procesos de un proceso. MNT, que nos permite que un proceso tenga su propio sistema de archivos. User, el cual mapea usuarios para que sean diferentes a los donde se encuentra corriendo el proceso. NET, el cual asigna una red al contenedor distinta de donde se encuentra corriendo. E IPC, que permite una comunicación aislada entre procesos. Si se fijan, cada uno de estos distintos namespaces dan una sensación de que estamos bloqueando al proceso de distintas cosas de donde se encuentra corriendo. Si aislamos el hostname, entonces ya es como una computadora distinta a donde se encuentra corriendo. Ahorita lo vamos a ver. Si aislamos la tabla de procesos, significa que este proceso ya no va a poder ver a su papá. O ya no va a saber quién se encuentra arriba de él dentro de toda la tabla de procesos. Los que vamos a ver en este demo van a ser tres. UTS, PID y MNT. Los demás son más largos. Por ejemplo, Red requiere un montón de manejo de redes y demás. Y es mucho más largo como para presentarlo. Pero, justo la idea es que con estos tres que veamos, vamos a ver, vamos a lograr justo el objetivo de poder aislar un proceso. Entonces, el primer namespace, UTS. UTS significa Unix Time Sharing. Y el nombre no tiene nada que ver con lo que hace. Inicialmente sí, pero luego ya cambiaron muchas cosas. El objetivo principal de este namespace es aislar el nombre de la computadora, el hostname. Nos va a permitir justo que donde se encuentre corriendo este proceso sea distinto. O que parezca distinto para el proceso a donde se encontraba originalmente. ¿Ok? Entonces, como les había dicho antes, son como Legos. Entonces, la forma de acceder a estos Legos es vía una palabra, bueno, clonando el proceso. Al momento de clonar un proceso, lo que podemos hacer es justo construir un ambiente alrededor de él, conocer variables y demás. Y la forma en la que podemos acceder a los namespaces es vía Clone Flags. O como banderas de clonado. Entonces, lo que hacemos aquí es, en nuestro padre, que va a ser el encargado de poder construir, construir el ambiente para el contenedor, le decimos, quiero que al comando hijo que vas a ejecutar, le coloques el flag de un UTS, del namespace del UTS. Es lo que hacemos aquí, es una llamada al sistema y le decimos, al proceso que vayas a generar, móntalo con un UTS distinto. Vamos a ver cómo se ve. Entonces, tengo mi... Yo ejecuto, por ejemplo, go run el proceso, que se llama UTS namespace, run, eco, hola. No pasa nada, se ve igual, pero vamos a ver qué pasa cuando hacemos esto. Ahorita mi namespace es demo, ¿va? Yo puedo ejecutar un bash, por ejemplo, para entrar a una terminal. Estoy dentro de un bash, parece que sigo dentro de demo, pero tenemos el flag habilitado de UTS. ¿Qué significa esto? Que yo puedo cambiar mi hostname, para decir que sea contenedor. No se ve nada aquí, pero si yo le pregunto cuál es, es contenedor. Ya cambió. Y si me salgo, por ejemplo, mi demo se sigue llamando demo. Para que se vea un poquito más visual, vamos a hacer esto. En mi UTS namespace, como un argumento dentro de mi hijo, quiero que antes de que ejecute el comando, cambie el hostname a uno que se llama container o lo que queramos. Entonces, lo vamos a hacer. Voy a ejecutar el mismo comando, voy a ejecutar bash, pero ahora mi hostname es container. Ya logré que el proceso parezca que está como en otra computadora, que tenga otro nombre al del papá. El papá se llama demo, pero el que está corriendo dentro del hijo se llama container. Es distinto. Y si me salgo de aquí, internamente sigue siendo demo. O sea, da igual. Solamente hice que el proceso bash corriera abajo con un nombre distinto y que su hostname fuera container. Yo puedo poner el nombre que quiera ahí para justo reconocerlo como una distinta computadora. Ese es el primer namespace. Se encarga justamente de decir, yo quiero que ese proceso corra con otro nombre. Ahora. El pit namespace. El pit namespace o Linux. Linux como funciona es que todo lo administra a base de procesos. Cada comando que se ejecuta es un proceso. Y este namespace lo que nos permite es lograr que el proceso que yo, papá, ejecute, como un hijo, no sepa quién es su papá. Lo que es como aislarlo y que piense que quien se encuentra corriendo ahí adentro es otra computadora, alguien más. Un proceso distinto que no sabe quién es el papá. Ahora, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, este mismo de aquí. Nada más para que queden claros los procesos. Voy a ejecutarlo aquí. Estoy dentro de un proceso. Y si yo le pregunto a mi Linux. Oye, ¿cuál es? Perdón, ¿qué procesos estás ejecutando? F-S-A-F me dice, ok, en algún punto hay un bash que ejecutó sudo su para poder ser root. Eso de ahí arriba. Ese ejecutó otro bash y que ejecutó otro bash, no importa. Aquí alguien ejecutó go run, que está llamando al programa, que ejecutó un bash. Go compiló el programa y lo mandó a temp. Y aquí se está ejecutando el comando uts-namespace, que es el que generamos via Go. Se ejecutó el hijo, que ejecuta bash. Y se está ejecutando bash. Es toda la tabla de procesos de este, de ahorita que tengo general. Y podemos aquí ver sus pits. Los procesos que se están ejecutando. Esto nada más así para ver cómo funcionan los procesos. Lo que vamos a lograr con este, con este namespace es que el hijo, el bash que estamos ejecutando en este lugar. No tenga acceso a esta tabla de procesos. Si yo le pregunto, yo estoy aquí en el hijo aquí arriba. Yo puedo ver cuáles son todos los procesos que se están ejecutando. Así como si estuviera arriba. Lo que vamos a hacer ahorita que active este namespace es bloquearlos, aislarlos y que sean distintos. Entonces, voy a salir aquí. Lo mismo, para poder acceder a este namespace es una clone flag y se llama new piece para poder accederla. Es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a llamarla 4 Go run Namespace run bash ¿Ok? Si se fijan, antes empezaban en el 94 no sé qué. Y luego el siguiente era 9000 no sé qué cacho. Ahorita el hijo se encuentra con un PID 1. Ya logramos decirle, ya logramos hacer un poquito que el hijo no pueda ver los procesos que se encuentran arriba. Y como es el primer proceso que se está ejecutando, el hijo dice, ah pues yo soy el proceso 1. Ok, todo bien. Ya está un poquito aislado. Y si le pregunto, oye, yo contenedor, ¿a qué procesos tengo acceso? Hey, ¿qué pasó aquí? Todavía sigo viendo los procesos del papá. ¿Por qué? Y puedo ver quién está corriendo arriba. Todavía no hemos logrado aislar al proceso de los procesos del papá. Bueno, ¿por qué será esto? Bueno. Hay un directorio muy, muy, muy interesante. Se llama DiagonalProc. DiagonalProc, si revisan en su Linux y demás, es una carpeta que almacena un sistema de archivos especial que se llama ProcFS o ProcFileSystem. Esta carpeta lo que hace es, le permite a Linux tener un control de los procesos que se están ejecutando dentro del sistema. Ahorita lo revisamos. Si quieren conocer más de cómo funciona la carpeta y demás, Julia Iván hace un montón de dibujos en general padres de cómo funcionan las cosas y demás. Hizo este análisis de qué tiene Proc adentro. Entonces, vamos a ver lo más rápido que tiene Proc. Vamos a ir aquí. Vamos a ir control L. Si yo hago un, por ejemplo, cv. DagonalProc. Ls. Podemos ver un montón de números. Cada uno de estos números es una carpeta que representa un proceso que se encuentra corriendo en el sistema. Y lo podemos ver acá arriba. Voy a meter aquí, por ejemplo, speed.rumbash. Y acá abajo voy a hacer un psa-f. Aquí dice que mi proceso de bash, que se encuentra dentro del contenedor, se encuentra en el pith 9879. Entonces, yo voy a encontrar en la carpeta proc el 9879. No me acuerdo cuál era. Y aquí podemos ver, por ejemplo, también está el proceso del papá, que es el 9871. Lo podemos encontrar acá abajo en la 9871. Va a estar aquí todo. Dentro de esa carpeta hay un montón de subcarpetas y archivos que le permiten al sistema operativo, a Linux, entender al proceso. Sin embargo, como les dije, esta carpeta no es, o sea, estos archivos los genera Linux. No los genera, no es una carpeta que puedas tener ahí. Es un file system distinto. Y por qué arriba, entonces, podemos ver, bueno, cuando corrimos aquí arriba, podemos ver los procesos del papá. Simplemente porque, como el proceso requiere un file system de proc, como no puede ver uno, tiene que tomar el papá. Lo que tenemos que hacer para poder aislarlo completamente es decirle al proceso, corre en un sistema de archivos distinto. Y eso es lo que vamos a hacer. Pero primero, ¿qué es un sistema de archivos distinto? Un sistema de archivo es la siguiente parte de lo que es un contenedor. Un sistema de archivos o un file system dice lo que podemos acceder. No de recursos, sino más bien de archivos y demás. Para poder ejemplificarlo, lo que vamos a hacer es justo en un montón de proyectos y demás, puedes encontrar file systems que contienen un sistema operativo. O sea, los archivos requeridos para correr un sistema operativo. Lo que hacemos es aquí bajarlos. Es un .tar que tiene la carpeta bin de bibliotecas de, por ejemplo, Ubuntu o de Red Hat o lo que queramos. Es la carpeta de TC que dice cómo configurarlo y demás. O sea, básicamente es replicar esta serie de carpetas. Todas esas carpetas dicen que es un sistema operativo. Entonces, yo tengo aquí en una carpeta, les voy a enseñar acá abajo, perdón. Tengo dentro de la carpeta containers. Bajé antes dos file systems. Uno de Ubuntu y uno de Alpine. Internamente lo que significa esto es que cada carpeta tiene justo todas las carpetas requeridas para tener como un Ubuntu o un Alpine. Los comandos de ejecución, las bibliotecas y todo lo demás. Si me meto a cada una, por ejemplo, Alpine, puedo ver aquí lo mismo. O sea, bin, dev, home, lib, etc. Son simplemente carpetas. Lo que vamos a utilizar ahorita es decirle al proceso que donde se va a ejecutar es en estas carpetas. Y para poder hacerlo, utilizamos una herramienta de Linux, un comando que se llama chroot o changeroot. O cambia el directorio raíz donde te encuentras ejecutando. Lo que nos va a permitir esto es justo, como podemos ver en la imagen, decirle que donde estoy parado yo no puedo ver hacia atrás. Sino simplemente, este es mi nuevo lugar y de aquí para adelante. Entonces, le vamos a decir al proceso, tú ya no puedes ver dónde se encuentra el home del sistema operativo y demás. No, tú lo únicamente a lo que tienes acceso es de esta carpeta de Alpine o de Ubuntu o de lo que queramos para adelante. Vamos a hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Decirle, ok, cambia el directorio a donde se encuentra tu sistema de archivos. Y simplemente este es tu nuevo directorio donde vas a empezar. Vamos a hacerlo. Entonces, falló. ¿Por qué? Le estoy diciendo dentro de mi comando que quiero que ejecute Alpine. Y yo cuando ejecute el programa, le digo que ejecute bash. Si reviso el error, dice, no encuentro un bash. ¿Por qué es esto? Porque Alpine, que es una distribución de Linux súper pequeña optimizada para contenedores, no tiene bash. Únicamente tiene sh. Ahí vamos. Ya vamos a acercarnos un poquito más a lograr ese poder aislar el proceso. Entonces, sabemos que tiene Alpine que tiene sh. Vamos a ejecutar sh. Listo. Estamos dentro de un Alpine con un proceso, un PID1. Ejecutando únicamente, teniendo acceso a las carpetas de Alpine. Ya no estoy corriendo al otro lado, simplemente estoy corriendo como si este proceso fuera un Alpine. Listo. Ok. Podemos seguir adelante. Vamos a intentar ver la tabla de procesos. ¿Qué es para lo que queremos esto? Perdón. PS AF. No aparece nada. Pero debería aparecer algo. Al menos debería decirte, aquí dice que eres el proceso número uno. Pero aquí no hay tabla de procesos. ¿Por qué está pasando esto? Todavía no logramos hacer algo. Esto pasa porque, como les digo, diagonal proc es un sistema de archivos. Y Alpine aquí no tiene una carpeta diagonal proc. Sí la tiene, pero esta está haciendo referencia a nada. El kernel requiere un sistema de archivos donde correr estas cosas. Y lo que vamos a hacer aquí es justo montar un sistema de archivos de tipo proc dentro de nuestro contenedor. Para que ya tenga su propia tabla de procesos y pueda asignar estas carpetas con numeritos que vieron hace rato para poder administrarlos. Lo que vamos a hacer ahorita. Para poder hacerlo, requerimos llamar al namespace NNT. Este nos permite justo generar puntos de montaje dentro del huésped. Dentro de, justo del proceso contenido, sin afectar a nuestro huésped. La forma de llamar REST, CLONE, NEWNS. Vamos a hacerlo. No voy a salir de este de Alpine. Degonal, part, 6. Go, run, run, sh, run, sh. Listo. Entonces, lo que hice aquí fue decirle, por un lado, monta la carpeta NS. Y además, quiero que montes tú y el hijo que quiero que monte dentro de la carpeta proc. O sea, la carpeta proc como tipo de archivo proc. Y listo. ¿Qué nos va a permitir esto? Vamos a tener una tabla de archivos, ahora sí, distinta. Ya no vemos a los del papá. Y el hijo ya tiene su propia tabla de procesos. Ya estamos un paso más cerca de poder. Ya estamos trabajando con contenedores, ya somos distintos. Y ya está aislado el hijo del padre. El hijo ya no tiene forma de ver, ahorita, lo que está haciendo el papá. Ya está en otra carpeta de archivos distinta. Ya no puede ver dónde se encuentra corriendo. Ahí vamos. Ya estamos sacándonos un poquito más a tener un contenedor más aislado de cosas. ¿Qué más? Listo. ¿Qué es la otra parte que sigue? Tenemos, hemos utilizado ahorita tres namespaces. El de, para aislar el hostname. El que sirve para aislar los procesos. El que permite montar cosas dentro del sistema de archivos. Podemos meter el red, podemos meter otros más. Pero vamos a utilizar la otra parte, los control groups. Los control groups es lo que podemos utilizar. Estos permiten restringir recursos del sistema huésped. Por ejemplo, el CPU, la memoria, la cantidad de procesos que puede tener activo, la red, qué tanto podemos transmitir, un montón de cosas. Esto justo nos permite hacer que el sistema operativo pueda restringirle a los contenedores que se encuentran corriendo, cuánta RAM van a utilizar o todo eso. Y eso es muy interesante cómo funciona. Vamos a salir ahorita aquí. Los control groups se encuentran dentro de un sistema de archivos, de una carpeta, perdón, que se llama diagonal sys, diagonal fs, diagonal cgroup. Dentro de esta carpeta, podemos ver un montón de carpetas pequeñitas. Tenemos CPU, devices, memory, bits, bla, bla. Cada una de estas carpetas internamente tiene, por ejemplo, vamos a ver, CD Memory, un montón de carpetas adentro. Por ejemplo, estos archivos son los archivos por defecto que los procesos pueden utilizar. Por ejemplo, podemos ver en memoria el límite en bytes o la cantidad de procesos que tienen por ahí disponibles, etc. Vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, aquí. ¿Qué pasa? Aquí abajo voy a mostrar la carpeta y demás. Cuando yo corro, por ejemplo, docker, run, rm, ubuntu y bash, estoy corriendo en un contenedor. Si reviso dentro, dentro de mi sistema, reviso la carpeta de cgroups, diagonal c, cfs, control groups, cgroups, run, memory, por ejemplo, veo que hay una carpeta que se llama docker. Vamos a ver qué tiene. Dentro de la carpeta docker podemos ver igual las variables por defecto y una carpeta que hace match con el id del contenedor que tenemos. Eso está interesante. Vamos a ver. ¿Qué hay dentro de esa carpeta? CD 4.8. Dentro de esa carpeta tenemos todos los archivos que van a controlar los recursos a los que ese contenedor tiene acceso del lado de la memoria. Por ejemplo, si yo le pregunto cat, control r, control r, cat, memory, limit in bytes. Limit in bytes tiene un número gigante. Eso significa que nuestro punto que estamos corriendo arriba tiene acceso a todos los recursos que tiene, a toda la memoria que sea disponible. Vamos a ver un cambio nada más aquí. Vamos a salir de este. Voy a matar mi contenedor. Y ahora voy a correr este mismo Ubuntu, pero con memoria de 10 megas. Estoy corriendo con menos recursos ahora. Y mi contenedor empieza con 88. Vamos a ver. Se ve 88. Y si le pregunto igual, límite en bytes, ya bajó. Si se fijan, únicamente lo que estoy haciendo es decirle, estoy generando un archivo que le dice, tú, recurso, vas a tener acceso a esta cantidad de memoria, o a este número de procesos, o así, nada más. Entonces, vamos a ver un ejemplo. ¿Qué pasa con nuestro contenedor? ¿Cómo lo vamos a trabajar? La forma en la que se accede a los control groups es justamente creando una carpeta dentro de esta carpeta de diagonal C, diagonal F, diagonal control groups. Y dependiendo de lo que queremos hacer, dependiendo de lo que queremos restringir, es los archivos que vamos a escribir. Para el ejemplo ahorita, por ejemplo, vamos a escribir un control group que se llama demo, dentro de... Y lo único que queremos restringir son una cosa nada más, que únicamente puede ejecutar 20 procesos máximo, nada más. Lo demás son cosas para decirle, asignarle al control group al proceso y que pueda tener acceso. Lo importante aquí es, quiero que mi proceso corra en un control group que se llama demo, y que únicamente puede ejecutar máximo 20 procesos. Vamos a ver. Vamos a salir de Docker. Estoy en... ¿Con mi contenedor todavía? Pad 5. No, es aquí. 5. A ver si, sí. Ah, esto es mi 7 root, perdón. Selecting function. Pad 7. Go run. Aquí, para el ejemplo ahorita, en lugar de utilizar alpine, puse Ubuntu, porque ahorita les explico por qué. Este proceso ya se encuentra corriendo en un control group, lo podemos ver aquí abajo. Vamos a salir de esta carpeta. Yo dije que iba a tener una carpeta que se llama demo, y la puedo ver... Ay, no lo tengo aquí. A ver qué va. Dame un segundo. Ahí está en parte 7. Parte 7 de c-groups. Ajá. Se llama demo3, por algún motivo. Se llama demo3, por algún motivo. Memory. Se hace corriendo. No se pregunta nada. Déjame ver por qué no, porque debería estar aquí. Uf, memory. Se demo. Ok, no sé por qué no está fallando. Déjame ver. Se llama c-groups. Ah, mi ciclo, perdón, no es pids, porque quiero restringir procesos. Perdón, perdón. Se ve pids. Aquí tengo la carpeta demo3, perfecto. Aquí no tengo acceso porque es un sistema de archivos que se genera cuando se ejecute el proceso. Pero lo importante aquí es que tiene... Únicamente está restringido a 20 procesos. ¿Ok? ¿Cómo podemos comprobar eso? ¿Saben qué es esto? Un forbo. Esto es un forbo. Lo que hace es... Declaro una función que se llama dos puntos. Dentro del cuerpo de la función, llama la función dos puntos. Y la salida de dos puntos lo que va a hacer es pipearla otra vez a dos puntos, ejecutada en segundo plano. Cierro el cuerpo de la función con punto y coma y la ejecuto. En fin. Eso es lo que hace un forbo. No es algo que ejecuten en sus... Nunca lo ejecuten porque... Genera procesos por todos lados. No lo hagan. Pero lo pueden hacer si están en un contenedor que tiene restringidos los procesos que puede ejecutar. Vamos a ver. Mi función se llama dos puntos. Voy a copiar mejor. Voy a copiarla. Voy a copiarla. Listo. Si esto estuviera fuera de un contenedor, mi sistema operativo estaría muerto. Porque ya se me acabaron los procesos, se me acabaron los recursos. Y simplemente es un proceso que está genera y genera usando CPU, gastando y todo. Sin embargo, no está pasando eso. Puedo hacer cosas acá abajo. Entonces vamos a ver algo. Esperen. Sudo. No, sudo su, perdón. Vamos a ir a la carpeta de control groups. Sys. Ps. Control group. Pits. Aquí en la carpeta tengo demo3. Y dentro de demo3 tengo mis Pits máximos y los current. Entonces yo le dije que la máxima cantidad de procesos que puedo acceder, puedo en cat, es 20. Y los que se encuentran corriendo ahorita en el contenedor son 20. No afectó a mi proceso. Tenemos un contenedor. Listo. O sea, si se fijan, un contenedor no es como este ente que generas y ya, sino son un montón de herramientas pequeñitas que hacemos y las juntamos para poder aislar un proceso. Entonces, ¿qué es un contenedor? Justo. Es una abstracción de llamadas al sistema kernel de Linux que nos permiten aislar el user space de un proceso para que otros procesos no lo puedan ver. Requiere por lo menos dos cosas. Un namespace, que es lo que uno puede ver. Y un control groups, que es lo que podemos utilizar. Y opcionalmente podemos, un file system, que es lo que podemos acceder. Un contenedor es una forma de aislar procesos o aplicaciones. Y un contenedor es una forma de poder aplicar fácil estos procesos y aplicaciones. Si podemos tener distintos file systems, que es una carpeta pequeña con las bibliotecas que únicamente requiere nuestro proceso, esto lo podemos meter en un algo, lo compartimos y alguien más puede tener acceso al mismo ambiente donde estábamos trabajando para hacer estas cosas. Esto es un contenedor. Justo, Jessy Frasel, una ingeniera que trabaja justo con Docker y hace un montón de cosas de contenedores, dice, los contenedores no existen. Los contenedores más bien justo son esta serie de herramientas y llamadas que podemos utilizar para poder aislar los procesos. Y eso es justo lo que acabamos de hacer. Logramos aislar un proceso para que fuera una computadora distinta que no afectara a nuestro sistema operativo huésped, que viera recursos de forma distinta, limitarlo. Podemos limitarlo en memoria, en red, bla, 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 y en procesos. Logramos hacer un contenedor. Listo. Entonces, pues, ¿por qué contenedores? O sea, esto me va a ver rápido porque seguro Domingo va a platicar un poquito más de esto. Los contenedores no son una tecnología nueva. La primera, como menciona, contenedor fue con LXE, que es Linux Containers, en 2008, una cosa así. Pero se hicieron mamosos un poquito, yo opino, porque llegó Docker. Y Docker lo que hizo fue poder versionar el sistema de archivos que utiliza el contenedor para justo tener como un historial de distintas versiones de pasos replicables que un proceso puede tener. Y eso fue, y además fue muy sencillo de utilizarlo y demás. Yo creo que eso hizo mucho que se hiciera popular. Sin embargo, este concepto de poder aislarlo no es nuevo. Desde Solaris en el 80 y tantos, no recuerdo bien la fecha, pero hace mucho existe el concepto de zonas, está Linux V Server, está CH Root, que podría considerarse como contenedor, bla, bla. Entonces, no es un concepto nuevo. Pero eso es porque contenedores. Primero porque son unidades aisladas que permiten correr, que podemos correrlas en cualquier lado. O sea, eso ayuda mucho a poder replicarlo y demás. Además, el que nos permita poder, el que sean tan rápidas de levantar y demás, hace que podamos encenderlas o apagarlas rápido sin tanto problema. Esto que permite, permite escalar. El hecho de que el contenedor, de que el sistema operativo, a diferencia de la máquina virtual, pueda tener acceso a lo que está pasando, o sea, que comparte en el mismo kernel, ayuda un montón a poder construir herramientas alrededor para poder observar lo que está haciendo este contenedor. Para poder decirle, si el proceso, si yo soy el papá, y mi proceso hijo, que es un contenedor, se muere, yo, papá, puedo decir, ah, pues levanta otro. Entonces, es muy sencillo construir herramientas que nos permitan orquestarlas. Y, gracias a esto, ha habido un boom de bibliotecas por todos lados que ha salido. Está ambientes de runtime de contenedores, está Docker, está LetMeContainThatForYou, LXE, que fueron de los primeros, bla, bla. A partir de esto, siguen más cosas que son orquestadores, como DockerSwap, Kubernetes, Mesos, etc. Y después, por lo mismo que podemos tener herramientas para poder observarlos y verlos, salieron herramientas de tracing, de monitoreo, herramientas de red y demás. ¿Y qué pasa? Que tenemos un montón de cosas para poder trabajar. Y se generó un ecosistema muy, muy grande de herramientas, de frameworks, de formas de hacer las cosas que permiten hacerlo. Entonces, muchas gracias. Esto fue justo cómo crear un contenedor de cero. Pueden ver el código, está en esa dirección. Lo podemos compartir, la línea de la presentación y demás. Eso es todo. Muchas gracias. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal, de todos los eventos a los que asistimos, porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias. Gracias. Gracias.